A veces en la noche, cuando ella duerme apacible, la siento a mi lado, la contemplo al dormir en esa oscuridad. Y comienzo a pensar, si no despierto en la mañana, podré tal vez dudar, que tengo amor por ella, aquí en mi corazón. Si mañana yo no estoy, dudará que le he amado, que intenté puder haber, que si antes y después, que no existe nadie más. Si nuestro tiempo terminó, que debe enfrentar sin mí el mundo, que eres amor que yo leí, suficiente para vivir, si mañana yo no estoy. En el pasado yo perdí, aquí andé sin demostrarlo. Hoy vivo con el pensar, que ese amor quedó, oculta así en mí. Me quise entonces prometer, decirle siempre que la amo, porque no quiero arriesgar, no poder decirle, lo que pueda yo sentir. Si mañana yo no estoy, dudará que le he amado, que intenté puder haber, que si antes y después, que si antes y después, que no existe nadie más. Si nuestro tiempo terminó, y debe enfrentar sin mí el mundo, seré ese amor que yo le di, suficiente para vivir, si mañana yo no estoy. Dile a quien quieras amar, lo que hay en tu corazón, si mañana tú no estás. Dile a quien quieras amar, lo que hay en tu corazón, si mañana tú no estás. Adiós. Dile a quien quieras amar, lo que hay en tu corazón, si mañana tú no estás. Eso puede wildfire, tal cual sea o que no estás estás solo. Dile a quien quise, que ese amor que mestagnde a un corazón y me gu alonga겠습니다. Gracias.